Muy buenas noches, nuestro tema hoy es Uber y la alta funcionaria que lo enfrenta, que es la señora ministra de Transporte, la doctora Natalia Bello. Mañana Uber acompañará la erradicación ante el Congreso de la República de un proyecto que crea una nueva categoría para el servicio privado de transporte mediante plataformas tecnológicas. ¿Qué opina usted de eso, ministra? Bueno, Yamit, te cuento que estuvimos sentados con ellos en varias mesas de trabajo revisando su modelo de movilidad en Colombia. No conozco el contenido exacto del decreto, perdón, del proyecto de ley que van a presentar, pero lo cierto es que el planteamiento que están haciendo es, entiendo, bajo dos hipótesis. Una, bajo la modalidad de movilidad asociativa y la otra bajo la posibilidad de la movilidad privada, es decir, que los privados puedan prestar el servicio público de transporte. Nosotros hemos manifestado claramente que bajo el ordenamiento jurídico colombiano el servicio de transporte de pasajeros, individual de pasajeros, es un servicio público y se presta bajo las normas del derecho regulado. ¿Bajo ese entendido? No, señor, el problema, ministra, es que Uber alega que ellos no son una compañía de transporte. Y creo que ese es el argumento que le ha expuesto a usted. No somos compañía de transporte. Somos una empresa que constituimos una plataforma tecnológica para prestar servicio. Es correcto. Su modelo de negocios establece, según lo han podido observar, ser unos intermediarios en la prestación del servicio. Exactamente. Pero en la realidad lo que se está haciendo es una prestación del servicio. ¿Por qué se está haciendo una prestación del servicio? Porque al final del día se está ofreciéndole a través de una plataforma tecnológica un servicio al usuario, unas condiciones tarifarias, una calidad en la prestación del servicio. Al final del día lo que hay es un transporte que se utiliza a través de una plataforma tecnológica. Entonces nosotros no compartimos ese argumento que las plataformas tecnológicas per se estén solamente agenciando una intermediación. Creemos que detrás de esto, y estamos convencidos, hay una prestación del servicio. Por eso los invitamos a que participaran con nosotros en la propuesta ya que tenemos y que socializamos el día de ayer en cuanto a la nueva categoría de lujo. Pero entonces, ¿están engañando al Estado, Uber? Uber lo que quiere es transformar las reglas colombianas. No, perdón, le interrumpo. Es que usted dijo, es que ellos no lo aceptan, pero están prestando un servicio de transporte privado. Es nuestro concepto. Por eso, están engañando al Estado. No están cumpliendo las reglas colombianas, es cierto. O sea, esa es nuestra percepción. Lo que pasa es que eso es materia de investigación y no puedo ahondar un poco en juicios. Pero lo cierto es que hoy, como se está prestando el servicio a través de estas plataformas tecnológicas, está fuera del margen de la ley. Lo hemos dicho en muchas oportunidades. Lo reiteramos. Solamente se puede prestar el servicio a través de empresas, de transporte público, individual de pasajeros y con unas características definidas por la ley. Pero, a ver, primero, ¿Uber es ilegal? Hoy en día, como está funcionando, está fuera del margen de la ley. Es ilegal. ¿Y por qué no la sancionan o la cierran? Está en objeto de investigación en la supervivencia de puertos y transporte. Es sujeto de investigación en estos momentos, junto con 23 empresas adicionales. Pero si usted mismo sostiene que están violando la ley, ¿por qué no aplica la ley? Nosotros en ese momento estamos en, porque hay que aplicar el debido proceso. Entonces, estamos en todo el trámite del debido proceso, de tema probatorio, de determinar efectivamente si hay una infracción a la ley, no hay una infracción a la ley, ya desde el punto de vista del procedimiento. Pero la realidad, digamos, de lo que ocurre en la calle, la realidad de lo que ocurre el día a día, es que al final hay una plataforma tecnológica que se accede a la prestación del servicio y llega alguien, un vehículo particular o un vehículo de otra modalidad a prestar un servicio. Pero, señor Amerisa, con todo respeto, ¿usted cuánto lleva en el gabinete? Un año, cuatro meses. Un año y cuatro meses, ¿ustedes sube el problema? Lleva un año y cuatro meses investigando y no han tomado ninguna decisión. Pues ahí no me puedo pronunciar al respecto, pero hay unas investigaciones que están en curso. Pero, ¿un año y cuatro meses? No, las investigaciones son más recientes. ¿Están convirtiendo con la fiscalía y el caso coordenados? No, 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 eso no es así. Realmente, nosotros llegamos hace un año y cuatro meses. El tema de Uru ha venido tenuando, digamos, mucho auge alrededor del tiempo que ha venido pasando. Reconocemos que hay un tema de calidad del servicio ahí, pero la realidad es que se abrieron las investigaciones en la Superintendencia de Puertos y Transportes durante esta administración. ¿Qué pasa, señora Ministra, si la investigación demuestra que sí están violando la ley? Pues serán sancionados y serán infractores de la ley y sometidos a lo que la superintendencia determine, dependiendo de la gradualidad que determine la superintendencia. Ahora, las directivas de Uber sostienen que ellos no violan la ley porque ellos no prestan ningún servicio de transporte ni ningún servicio que requiera autorización del Ministerio. Los sostienen. Y si uno va, como dice usted, al fondo de las cosas es cierto, ellos no prestan servicio de transporte, ellos sirven de intermediación a través de una plataforma tecnológica entre usted que necesita un taxi y el taxista que presta el servicio. Pues finalmente, ¿quién cobra el servicio y quién garantiza la prestación del servicio? A través de la plataforma tecnológica se hace. ¿Cuál es el contacto que tiene el usuario en la prestación del servicio? El usuario tiene el contacto con el acceso tecnológico, ¿cierto? El usuario finalmente lo que accede es a través de una plataforma, solicita un servicio, accede a ese servicio, acepta la tarifa del servicio, califica el servicio y recibe al conductor. Todo eso se tranza en una plataforma tecnológica. Ahora, ¿eso es legal o no es legal? Materia de investigación. Nosotros creemos, y lo hemos dicho, para que medie un transporte individual de pasajeros tiene que haber una empresa de transporte. Aquí en la plataforma tecnológica nos parece maravilloso, de hecho lo recogimos, esa iniciativa dentro de nuestro decreto que ya anunciamos el día de ayer, pero tiene que haber la formalidad de la responsabilidad en la prestación del servicio. Si no, finalmente el usuario no sabe quién le está prestando el servicio. Le presta el servicio el conductor que lleva a su casa. Un conductor particular, un carro particular, un conductor que viene en un vehículo blanco que es adscrito a otra prestación del servicio, un servicio de carácter especial. Finalmente, el conductor, el cliente, a quien reconoce como su prestador del servicio. ¿A quién reconoce? Reconoce a quien le está ofreciendo el servicio, a quien le cobra por el servicio. Sí, pero, ministra, es que leyendo el decreto que usted dictó ayer sobre taxis de lujo, ahí no hay una referencia concreta ni puntual a Uber, sino el decreto autoriza prestación de servicio de taxis de lujo, pero no hay una referencia concreta. Es cierto, nosotros no estamos regulando un monopolio, nosotros estamos regulando unas condiciones en las cuales cualquier empresa puede habilitarse o modificar su habitación para prestar un servicio en categoría de lujo, un servicio diferencial al que se está prestando hoy, que es el servicio de taxi básico. Y se puede prestar por empresas de transporte a través únicamente de plataformas tecnológicas. Y ahí es donde hay la cabida para que otros actores puedan entrar a prestar el servicio. Incluyendo Uber. Incluyendo Uber. Pero Uber dice que ellos no van a utilizar la puerta que abrió el decreto. Ayer estuvieron con nosotros en la declaración y dijeron que iban a evaluar el tema, que no abandonaban la posibilidad de modificar las leyes colombianas y van a presentar un proyecto de ley. A través de una ley que presentan mañana. Y eso requiere un debate profundo en el Congreso, que es que nuestra democracia establece claramente cómo son, cómo se dictan las normas en Colombia. Y eso requiere un debate muy profundo en tema de movilidad. Estamos dispuestos, digamos, como colombianos a migrar a la movilidad hacia que los particulares presten el servicio público. Será objeto de discusión dentro del recinto del Congreso. Lo que dijeron ayer ellos, y lo puedo decir porque estaba al lado de ellos, y fuera su discusión, ellos van a evaluar y ven esto como una oportunidad. Pero no resuelve todas las necesidades que ellos esperan, porque trasciende, digamos, la esfera de la norma colombiana. Sí, pero esperadamente, ellos no han dicho nada, aún públicamente, pero anuncian la presentación del proyecto de ley mañana, lo que supone que ellos no van a hacer uso del decreto, porque no se sienten aludidos, porque ellos sostienen y repiten, nosotros no somos empresa de transporte. Es cierto. Pero podrían utilizar su plataforma tecnológica y ser contratados por una empresa de transporte, si quisieran hacerlo, o sencillamente convertirse en una empresa de transporte. Ellos nos propusieron un concepto que yo creo que vale la pena discutir dentro del proyecto de ley, que es redes de transporte. Ser empresas, no de transporte per se, sino redes de transporte. Yo creo que es un tema que se puede evaluar dentro de la discusión que hay en el Congreso. A ver, entonces, ministra, ¿a usted le gusta la fórmula del proyecto de ley? No lo conozco en su contenido. No, digo, cuando lo presenta, mañana. Mañana, mañana lo conoceré. Pues, como usted dice que se pueden discutir fórmulas dentro del debate al proyecto, perdón, parto de la base de que usted dice, hombre, aprovechemos el Congreso de la República para debatir el tema. Yo creo que sí. Yo creo que ese es un escenario en que hay que debatirlo, necesariamente. Aquí es lo que se está poniendo sobre el tapete, es un concepto de movilidad. Y lo que se está poniendo es que si somos capaces o no de movernos hacia unos esquemas completamente diferentes a lo que hoy nos dice el ordenamiento colombiano. Entonces, nosotros, dentro de la margen de la ley que tenemos, esas son las reglas de juego. Y deben someterse a las reglas de juego. Si las reglas de juego cambian, tenemos que entrar a discutirlas. Yo no conozco el contenido del decreto, del proyecto, pero lo que sí sé es lo que se ha venido manifestando en algunas reuniones públicas y privadas. Pero sí le gusta que el tema vaya al Congreso para debatir en el Congreso el tema OER. Por supuesto. El tema de la movilidad en Colombia me parece que debe ser modernizado. Me parece que debe ser debatido a fondo. Y ahí es el escenario, ese es el escenario. Y es un buen servicio. Es un buen servicio, ese es el escenario, pero el escenario no es la informalidad o la legalidad. Es el Congreso de la República. ¿Por qué sabe usted que es un buen servicio? No lo he usado nunca, pero tengo muchas personas alrededor mío que me manifiestan la comodidad en la prestación del servicio, que manifiestan la puntualidad, que manifiestan que el cobro, que siempre tienen un trato amable. Sí. Mejor dicho, usted no quiere pasar a la historia como la ministra que liquidó OER en Colombia. Responda directamente. A ver, ministra, el tema OER es mundial. En algunos países ha sido hasta prohibido, en otros ha sido legalizada. México es la última nación que acaba de legalizar el servicio en el Distrito Federal. ¿Cómo? La propuesta fue de la misma UER. Parte de la tarifa que cobran va a un fondo para financiar a los taxis que prestan el servicio de transporte. ¿No le parece bueno? Pues habría que ver en el contexto colombiano cómo es eso. No sé si es lo que van a proponer, pero lo cierto es que aquí tenemos una regla de juego definida, donde el servicio de taxis se presta bajo condiciones tarifarias reguladas, bajo condiciones de asignaciones de cupos, porque las alcaldías, los municipios, los distritos determinan cuáles son las condiciones económicas que pueden acceder a la prestación del servicio. Entonces, ahí hay unas condiciones económicas y hay unas condiciones de inversión que se han hecho, ¿cierto? Si vamos a entrar otro jugador en la prestación del servicio, tiene que haber una equidad. Entonces, si esa es la equidad, pues habrá que revisarle si esa es la equidad. Pero tiene que haber una equidad. No puede haber reglas de juego diferentes. No podemos entrar en condiciones de competencias desiguales. Y yo creo que ahí es donde el debate en el Congreso es válido. Ahora, señora ministra, el decreto que usted dictó anoche creando o abriendo la puerta para los taxis de lujo, ¿qué significa? Es una gran oportunidad para Uber y para las demás plataformas y para las empresas de servicios de taxis también. ¿En qué sentido? Es una gran oportunidad porque lo que crea es una categoría nueva de servicio de lujo en la modalidad de prestación de servicio individual de transporte. Y lo que hace es diferenciar lo que hoy tenemos como el servicio básico de taxis a un servicio premium. Un servicio que existe en el mundo entero. El servicio de limusina, existe en el mundo entero. ¿Le gusta que los vehículos privados presten servicio de taxis? No, no son vehículos privados. Son vehículos matriculados con servicio público. La diferencia es que se prestan bajo condiciones de comodidad. Es decir, no es un vehículo en unas condiciones como las conocemos, un vehículo de mil centímetros cúbicos. No, son vehículos de mil seiscientos centímetros cúbicos mínimo. Son vehículos que son de cuatro puertas, sedán, en cuanto a su teléfono vehicular, taxis con una categoría. Pero además, en cuanto a la calidad misma del servicio, nosotros establecimos, por supuesto, el tema de las plataformas tecnológicas. Pienso que el servicio de transporte tiene que modernizarse. Y pienso que el tema de la tecnología tiene que involucrarse dentro de todo el contexto de transporte, no solamente en la modalidad individual, sino en todas las modalidades, en la modalidad de carga, en todas las modalidades. ¿Utilizando inclusive plataformas tecnológicas? Por supuesto. En el servicio de lujo, solamente, que nosotros ayer anunciamos, solamente se puede acceder al servicio a través de la plataforma tecnológica y el pago es a través de la plataforma tecnológica. Lo que usted está haciendo es levantándole competencia a Uber. Lo que estoy invitando a que se vinculen, porque ahí están todas las condiciones dadas. Ministra, pregunta final. A cuanto ya me dijo que usted no ha usado Uber en su vida, muchos de sus nichos, de sus familiares, sus amigos, lo han usado y le han elogiado. Bueno, usted ha llegado a la conclusión por lo que han dicho que Uber es un buen servicio. Dicho de otra manera, ¿usted cree que todos los taxis debieran ser iguales, para ser un buen servicio como las Uber? Pues yo creo que el usuario y el consumidor es el que habla. Sí. Y el usuario lo dice. El usuario lo pide. Que es un buen servicio. De manera que nuestro llamado fue, y por eso nuestra motivación fue esa, para expedir el decreto de servicio de lujo, para hacer la propuesta que hicimos el día de ayer, nuestra motivación fue esa. El usuario lo está pidiendo. El usuario lo está reclamando. Y ese es el servicio que quiere. Es decir, el servicio Uber va a seguir. Ese tipo de servicio es válido. Y me parece que lo necesitaba. No, pero el servicio Uber, la compañía Uber, va a continuar. Eso depende de lo que ellos decidan. Yo estoy con la legalidad. Sí, pero digo, a través del Congreso de la República, si se aprueba el proyecto que ellos van a presentar, pues se legalizará. Eso será materia de discusión. Y si se legaliza, sí, bienvenida a Uber. Pues yo lo que creo es que bienvenida la calidad del servicio. Sí, se legaliza. No, la calidad nadie la discute. Y bienvenida a las condiciones de competencia. No olvidemos eso. No podemos regular monopolios. No podemos regular monopolios. Competencia Uber. Bueno, a ustedes les gusta el servicio Uber, sí o no. Esa es nuestra pregunta. Es el sondeo de Uber. ¿A usted le gusta? Yo creo que a la gente le gusta. Yo creo que al usuario le gusta. Al usuario le gusta que lo traten bien. Al usuario le gusta las condiciones de comodidad. Está dispuesta a pagar por ello. Sí. Al usuario le gusta tener la puntualidad. Al usuario le gusta. Pero hay que pagar un excedente por eso. Porque las condiciones son diferentes en un servicio básico. Eso no quiere decir que no mejoremos la calidad en el servicio básico. Tenemos que seguir mejorándola. El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. Ministra Natalia, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Vienen las dotesas del día de la emisión. Gracias. Gracias. Gracias.